¡Ja! ¡Yeah! ¡Ahora sí, peña! ¡Ahora sí! ¡Estamos aquí! Ok, ok, ok. ¿De acuerdo? Pues estamos aquí de nuevo en Monster Hunter Ball, señores. Vidiaco directazo, ¿vale? Directazo y vidiaco. Ahora sí que se va a liar. Hemos repasado ya todo, los cuatro últimos ajustes. Seguimos en Winter Festival, celebrando lo que es la Navidad, que aún no ha llegado, pero aquí en el juego ya ha llegado. ¿Vale? Y se termina el 17, no sé qué pondrás después. Pero bueno, son chinos o japoneses o coreanos, todavía un inculto. No sé de dónde son los de Capcom. ¡Japoneses! El caso es que, señores, son asiáticos y le pegan duro. De acuerdo. Entonces, yo voy a seguir con la trama principal hoy. Este va a ser nuestro primer objetivo, loco. ¿De acuerdo? Entonces, nos hemos hecho de Zora Magdaros, lo hemos echado al mar. Ya veremos lo que pasa. Ha venido Nergigante, que era el que siempre estaba encima de Zora Magdaros, que nos jodía. Lo reventamos, le reventé, traca, 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 le partí lo muerno primo. Y... y ahora resulta que hay más rastros de otros dragones así, ancianos. Y hay que seguir el rastro, porque no sabemos quién coño son, ni demás. Así va la cosa, no me acuerdo muy bien tampoco, así que... Vamos a continuar con la trama. Y... vamos a ver con quién hablo de los dos. Un maestro cazador. Hombre, este es como de la primera, o algo así. Y este es... El líder de campo. Este es un come pollas, en verdad. Refiere ir a hablar con él. Este no me muera más. Así que bueno, el caso es que parecía que estábamos de puta madre, nos íbamos a volver al viejo mundo ahí de tranquil, a tomarnos unas birras, y de repente se vuelve a liar. Así que nos quedamos aquí un tiempo más. Vamos a ver qué sucede. Es la hora. Vale. Me toca ir al yermo de agujas. Tenemos un dragón anciano que rastrear. Por lo que sé, el rastro es más evidente. Su berroca y arena. A lo mejor sería llevar a cabo una expedición o misión opcional por áreas secas. Cuando hayamos reunido los datos que necesitamos, informaremos a los adultos del laboratorio. Vale. Hasta la próxima, cazador. Ya tenemos suficientes datos sobre el yermo de agujas. ¿Quieres informar al laboratorio ecológico? Vale, entonces, podría hablar con este y con otro que tengo que hablar, o podría seguir con este que es sobre el yermo de agujas. Voy a seguir con este, ya que hemos empezado a hablar con él. Así que vamos a hablar con el ecólogo. Aún de una pieza, ¿eh? Buenas noticias. Nos las hemos arreglado para averiguar que dragón anciano ha aparecido en el yermo de agujas. ¿Y dónde puedes encontrarlo? Se llama... Teostra. Y es tan violento como parece. Y es tan violento como parece. Lo llaman el emperador del fuego y el inigualable. En el viejo mundo, moran los desiertos y las regiones contáneces. No me supongo que va a encontrar el maestro. Tenemos que estudiarlo. Si dejase escapar esta pormierna, nunca me lo perdonaría. Le he dicho al maestro cazador dónde encontrarla teostra. O algo así. Habla con él si quieres más información. ¿Qué querías? Habla con el maestro cazador. Vale. Vamos a hablar con el maestro cazador. Vale pues. A ver qué, porque creo que se va a liar. ¿Qué? ¿Teostra? Así que este es el dragón anciano que ha estado paseándose por el yermo. Mi viejo amigo. Mi viejo enemigo. Lol. Jejeje. Jajajaja. ¡Está colgado! Fue el emperador del fuego. El que dejó esos tajos en mi armadura. Y ahora volveremos a enfrentarnos. ¡El tío quiere vender! Cualquier cazador que valga la pena debería estar agradecido por poder enfrentarse a semejante rival. Es la hora. ¿Estás conmigo? Apúntate a la misión y perseguiremos a teostra hasta el lecho de los ancianos. ¿Un teostra? Prepárate bien si vas a por él. Y toma una buena comida antes. ¡Lol! ¿Qué dice Willy? O sea... Pues... Podría hablar más con la peña y desbloquear otros dragones. Pero creo que lo divertido va a ser... Ir a buscar al teostra este. ¿Este qué quiere? ¿Este qué quiere? No se sabrá cuál es este ya. Pablo después. Ah, vamos a hablar. ¿Sí? Eh... Ayuda. No se mueve al cerneo. No tiene ningún problema. El almacén de la cantina empieza a estar muy vacío. Hay un almacén vacío. Tiene un poco estómago vacío. A nuestro amigo el chef se le ve más triste que una flor. Eh... Una petición de pegación. Ah, bueno, pues mira. Coroma suculenta. Te lo puedo dar ahora mismo. Se lo llevo aquí. Ah, jajajajaja. Coroma suculenta. Tachán. No alimento. Vale, ok. Eh... Pues... Vamos a ir a por el teostra este. No tengo ni puta idea de qué es, ni quién es, ni qué. Tachán. ¡Ah! De lo cual se han sido envueltos en llamas y escupiendo fuego puro. Debido a la aceleridad y la aceleridad... Menos que esto... No me estoy contento en estos momentos. La pólvora negra que cae de las escamas del teostra se extiende por una ampliación hasta explotar. No le quites el ojo, ni tampoco a las llamas de las que se rodea. Y contrarresta su poder con armas con sello de anciano. Tío. Como sea mentira, la última vez me puse arma de sello de ancianos. Y después... Era de agua o de hielo lo que le afectaba. Tengo una aplicación en el móvil. Voy a hacer un... Muchis pedazos rápido. La pólvora negra que cae de las escamas del teostra se extiende por una ampliación hasta explotar. Fuck. What the fucking the track, tío. Hay peña. Hay peña. Vale, me voy a equipar full fuego, tío. Coño, Pablisito ha entrado en la sesión. Este tío últimamente está entrando todo el rato en mi sesión, tío. Estoy flipando. Me va a pillar el clave insecto de agua, tío. Y le voy a dar por culo. ¡Hola! El menú del envío es cremoso. A la pena echarle un ojo. No, a misión. Encargos. ¡Una nivel 8! No sé yo si voy a poder hacerla, eh. Creo que no. Yo creo que no, eh. Pero podríamos intentarlo. Bueno, si la cagamos, pues se ha cagado. No, no. No, no. 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 No, no. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Es que va a ser muy duro, tío. ¡Gracias! Se le ha quedado un poco de conjunto, tío. Con el pecho de mierda. Vale, estoy muy achinado, tío. ¡Hulo! ¿Qué hago? A ver... ...el aquario. ¡Veo! 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 No sé, tío. Bueno vamos, no pasa nada tío, si me pierde se pierde Vamos a darle duro Joder, un cafelito como entra tío ¿Ves? ¿Ves? Me he olvidado ya La bebida fría de los huevos, me va a llevar nutrientes tío A ver que me hago nutrientes, por favor Esto es otra cosa Ok, ahora se Vale, recuerdo ¿Quién va de él? No hay nada como una buena competición Loool Nací para esto Vale, vale, que el tío este me mueve nada El maestro cazador está muy motivado Solo con verlo me motivo yo también Venga, yo también WTF, va felísimo Vale, vale, entonces nos ayudará tío Vale, recuerdo que estamos en una misión Así que aún no puedo ni enviar O sea, la misión Historia principal Así que aún no puedo Eh... Tirar una bengala para que se una la peña Te ha activado la habilidad Te ha activado la habilidad Te ha iniciado, eh Ah, vale No me acuerdo con qué era eso ¿Con las piernas? ¿O con los brazos? Con las piernas Con los guantes que llevo What the fuck Pues es un pedazo de bicho Me estoy metiendo donde no me llaman Ya te lo digo Me he pasado No ¿He comido? Ah, sí Me he pasado, me he pasado No debería Seguramente Me pegue un par de golpes Y la palme O con uno, quizás O con uno me deja temblando Y si no consigo esquivar el otro Vale, vale Increíble Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Vale, me ha cagado mucho, tío O sea, ¿qué cojones? ¿Y el puto Pokémon este, tío? ¿What the heck, tío? ¿Dónde estoy? ¿Dónde he ido? Me he equivocado ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si no me puedo ni mover ¿Qué dices, Willy? ¿What the heck? ¿Dónde estoy? No, 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 no Te lo he dicho, que con uno me mataba No, 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 no No, 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 no Estoy en su puto objeto Voy a empezar a pinchar un ojo Toma, toma Te he pinchado un ojo, eh Rafa, que cortes Toma agua, toma agua, toma agua para tu cuerpo Ahora sí Tengo algo pa' ti Esto de aquí Vale, estoy sudando, eh Ah, vale, llevo la capa esta Aún Cuánto dura Estás recibiendo, eh Testosterona ¿Dónde estás dando? Y te falta un cuerno, eh ¿Qué he quitado el cuerno yo? Porque te estoy dando duro, eh Tío, papito Toma Y me subo encima, Willy Me acababa la guante Me acababa la guante Me caigo Se me ha acabado ya Mierda Se me ha acabado la capa Cómo lo noto Cómo lo noto Me ha curado Me ha curado mi pez Yo no me había tomado la puta droga de morir Vale, está muy cabreado, eh No Me quería curar No ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Ya está, me ha matado Me tenía que haber guardado la capa Para ahora, tío Tío, qué asco Que se te quede la capa Quítatela Si no la gusta ¿Dónde va? What the fuck, tío Estoy flipando, eh What the fuck Cuánto queda para la capa, tío Le queda la puta vida Vale, estoy sudando de una mano, tío Se hace frío What the fuck Buah, flipas con este sitio, ¿no, tío? El puto testosterona o de ostras A ver, un momento Que Me pica una nalga Oye, nadie se une, tío ¿En serio? Nadie tiene huevos Envío a la bengala, ¿no? Sí, la he enviado ahí en pleno combate Se habrá quedado bugueada Aquí dentro no sé si va a funcionar Se ha quedado pillada ahí Eh... Joder, míralo Me voy a tomar una bebida fría Que es la armadura, loco No me la había tomado tampoco Semilla Bebida fría ¿El meganutriente te hace algo ahora? No, no No Vamos, que no sirve para nada, ¿no? El meganutriente Esto es feto He conseguido lo que quería Vale Tengo el ataque uno ¡No, no, 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 no! Pensaba que se caía Este, este, del suelo Toma Toma agua Me ha reventado En la cabeza ¿A dónde va? Vale Me ha pillado una carrería ¡Vamos! Toma Se ha dado un ton cuerno Parte rota La dejas sin cuerno Ya puedes usar Vale, vale No, no, sí Claro, sí E WWU No No A A A No No, no, no. ¡Cabrón! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Buah tío! ¡Curame! ¡Curame! ¡Mucha miel! ¡WTF el puto amo tío! ¡Mucha miel! ¡En la cara por favor! ¡Mierda! ¡En la cara! ¡Esa sí va! ¡Esa sí va! ¡Vamos! ¡Dime que lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! 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 ¡Está buscando tío eh! ¡Dios! ¡No! ¡Es Willy! ¡Oh Dios mío! ¡No! 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 ¡Cállate eso! ¡Cállate eso, por favor! WTF ¡Mierda, tío! ¡Pela, pela, 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 pela! ¡Nuu! ¡Nuu! No lo estoy jodido WTF ¡Apilado! ¡Joder! ¡Apilado! ¡A la boca! ¡Apilado! 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 ¡No lo estoy jodido! ¡Apilado! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, tío! Ya lo tengo en la capa Y ahora parece que es muy necesario ¡Oh, qué grande! ¡Noooo! ¡Mucha miel! ¡No! ¡No! WTF, broder WTF, 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 WTF WTF, 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 W Ay, mierda Tío, no me sirve, en serio El meganutriente, tío Vale, pues Es que estoy por volver al campamento, tío Toma, en la cara Qué puta madre No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no ¿Puedo afinar en su cara? No Me ha cagado No, no, no Solo un valiente Iría de cara No, 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 no No, 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 no Worker Ah, amor No, no, no I feel it I feel it No, no, no No, no, no A ver uno ¿Me ha fugado? A ver, estoy descubriendo sitios nuevos Supongo que esto está permitido Que no me va a pasar nada por hacer esto ¿Ya está? ¿Qué más quería? Nada más no No, ¿dónde está la comida? Bien Por eso es bueno empezar las visiones ahora que está el evento de navidad Ahí arriba Porque te dan un menú barato Y te da muy buenas bonificaciones Y no gastas el menú del chef Es buenísimo Ahí te lo guardas aquí Te mueres Encargado En verdad no he muerto Pero no me tendría que haber guardado Toma, le ha dado toda la cara De puta madre ¿Qué pesado, tío? ¿Qué pesado, tío? ¿He cortado la cola? He cortado la cola, creo Sí, sí, se la ha cortado ¡Pas cojo! ¡Pas cojo! ¡Pas cojo, tío! ¡Pas cojo, Willy! No me lo creo que me lo esté cargando ¡Va, cojo, tío! ¡Va, cojo, va, cojo, tío! ¡Míralo! Mira, ¿para qué me tomo esto? Vale, a la capa le queda poco, tío Vale, 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 vale ¡Eh! ¡Va, va, va, va! ¡Por favor! Tío, no te puedes tomar nada de eso ¿En serio aún? ¡Eh, bebida fría, tío! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Joder, cuántas cosas, tío! ¿Cómo vas con la capa, tío? ¿Aún no? Voy a intentar poner la trampa, tío No, vieja Aquí sí Vale, va, vamos Dale en la cara, por favor Oye, acá va, por favor ¿Alguien? ¿Cuál es? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 INGATRACK no me lo puedo creer tío y no he muerto de la vez no me lo creo Willy pero si es de nivel 8 tío de estrella 8 WTF INGATRACK hermano que me estas contando tío WTF WTF Marcos estáo eh tío Marcos estáo que flipas Marcos 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 en el pasado, pero una estrella tan brillante como tú me guía hacia el futuro. Gracias. ¿Vale? ¿Y ahora qué hago? Completa la misión. Ah, vale, ya está completada. ¿Y esta canción entonces se queda así hasta que continúe la historia? ¿Cómo va la cosa? Porque es muy tensa, tío. Era como mejor la otra. ¿Y esta? Nos da la misión. Durito, ¿eh? A ver, el glider insecto es de rareza 6. Todos de rareza 6. Y una armadura de rareza 5. Y la cibua de rareza 3. Le hemos dado durísimo, ¿vale? Al teostra le hemos dado durísimo, señores. Esto merece hacerse un canuto, así que señores, nos vemos en un ratillo. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 Estamos aquí que tenemos miedo, ¿vale? Estamos, estamos acojonados. ¿Qué coño ha pasado? Completa la misión El Infernal Teostra. Completado. De acuerdo, entonces. Mi plan es seguir equipándome, ¿eh? Como si fuera un loco. Así que, voy a ver. La armadura esta me ha ido de puta madre, la de la garón. Así que la voy a mejorar entera. Me cueste lo que me cueste, tío. O sea, se la ha ganado. Se lo ha ganado. A ver. Esto está al tope. Olo, ¿y esta? Uy, esta es de rodillas 7, ¿verdad? Este me ha utilizado para andar. Mira, los pantalones. A ver. Tasca, trasca, petrasca, masca, la casca, de la pasca, trasca, trasca, casca, casca, pasca. Buah, un puñado de pasta, un puñado de esferas. Pero los pantalones de Odagarón me molan un montón. Es la verdad. Y la faldita... Mira. Me ha salvado, porque cuando te deslizas... Aumenta la afinidad. Y eso, contra Teostra, lo he notado. Lo he notado al estilo bacalado. Ahí empieza a ir muy jodido, eh, Willy. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Y esto? Por una esfera Esfera armadura Pesada de 200 No me extraña La de 80 Ni siquiera lo sube al tobe Tampoco No voy a dejar así Me están siendo mejoras No voy a dejar así No voy a dejar así No voy a dejar así ¡Gracias! Tío, voy a gastar estas esferas, creo No me las guarde, pues Tío, 136.000 pavos aún tengo Vale, ahora Es lo que me jasea A ver, ¿la armadura del teostra? A ver Estoy mordiendo una uña y no debo ¡Eh! ¡Kaiser! ¡What the fuck! El pecho y el cajón, verás, tan guapo ¿Le cambian las piernas o la cintura? ¡Culo! ¡Hermano! Mira el pecho, el pecho está muy fresco Es la cintura que no mueve, no, no, no Imagina las piernas, las piernas es lo que no mueve ¡Está fresca, eh! ¡Está fresca, eh! ¡Ah, pues! ¡Ah, porque lo pusieron después al de Viljo, creo! ¿No? A ver, a ver, las armas, las armas ¡Oh! ¡What the fuck! Ya están aquí, Rebeza 8 Las puedo mejorar, hermano A Rebeza 8, mil tagas Mil, mil, mil tuales, tío De dagarón What the fuck, hermano Ya tengo garra de teostra Solo necesitaría colmillo de dagarón Y gema de dagarón Eso es fácil O sea, eso lo puedo conseguir ¡Uuuh! ¡Yo quiero este anillo! ¡Hueso de dragón anciano! Quiero esto, tío Vale, pues Al menos Sé que con la Puedo aprovechar unas garras Y hacerme Mejorarme las duales Arradeza 8, primo Es que Tengo que hacerlo, tío Se llaman pecado Vale, vale Vamos a ver Tenemos más Es enorme Tiene una bola Tiene una bola Ah, tío Tiene una bola El Lo Tiene otra Tiene una Tiene una Tiene una Tiene una Tiene una Tiene otra Qu artık What the fuck, están frejísimas estas No sabía yo que era tan guapo, tío, el drive de Tagarón, tío Mira, lo deja muy pequeño, tío Ahora estoy dudando Bueno, ya me lo cargaré otra vez Es una lástima, eh, porque no lo he hecho nunca Bueno, ya miraré un pie A ver el arco Bueno, tenemos uno What the fuck Es enorme Pero qué dice Qué vasto, eh, el arco este, tío Fuego, raroza 8 Me faltarían dos corazas Dete, ostras, para hacerlo Uy, no Es enorme, tío Vale, pues en verdad ya he visto todo lo que yo quería Que son las duales, el arco y el red Entonces Voy a ir a por estas, tío Y me voy a fabricar estas, las voy a mejorar Necesito colmillos de Tagarón Y gema T o Tagarón Matándolo y capturándolo No hay otra Este set me ha ido de puta madre, eh, tío Con solo 20 de juego Mierda 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 No se puede, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Bueno Bueno Con el sitio de Tagarón Vale Para hacerme las duales estas A ver, un momento Yo tenía que cargar a Nergia Nergia A ver, esta es una de las que también quiero, en verdad Vale Vamos a ir paso por paso Mierda Es loco Primero de todo Voy a ir a por Por Tagarón Voy a ver si Lo podemos capturar Joder, se me está acabando el café, tío ¿No me había leado un canuto yo? Ah, mírate A ver, bien, bien Al menos estamos servidos Dios Ha sido muy dura, ¿eh? La pelea con Teostra Ha sido durísimo Completa Tres misiones de rango alto Oh, qué bien Lora Miel Y bueno A ver, limitadas Tres misiones De evento Que cabrones Que cabrones Que caza dos Dos montos indicados Caza un guay De vento de caer Caza un monstruo Custido No sé Vale No sé Vale, vamos a ver Investigaciones Ah, vale Tengo un puñado Caza Pabulumu Caza León Girautal Diablo Aún no me he cargado Ningún Pabulumu, eh, tío Tendría que ir Caza Diablo Negras Caza 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 Los baulomos, cazabialos, cazabalos, 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 cazabalos... Hmm... Descansa, gaza, descansa, gaza... Bueno, no hay... Bueno... Vamos a cazarlo... No hay... No hay... No hay... ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer un vídeo porque voy a meterle una pana Así que vamos Estamos ready Ok Vamos a por Por la garón Por la garón No he llegado a los anguletos en la pelea del Teostra Estoy colgado Pues vaya tío Mejor hacer la siguiente Vale Vale Nada más Bueno mira me llevo una Vale Vale Eh voy full Ataque más 3 No se daña el tormento No se daña tan gran para no tan gran No se daña que no tan gran No se daña objetos explosivos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, pues Claro, no huele, no huele No huele No vaya, Dios No treviede, Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Afrilo! 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 ya está, ya la palma ya está, ya está, ya está ya está, ya está, ya está ya está, ya está, ya está, ya está ya está, ya está, ya está ya está, ya está ya está, ya está ¡Suscríbete! 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 ¡Apablisito! Voy con él. 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 Pues bueno. Voy con él.